Lo otro que podemos hacer es una limpieza de esta tarjeta display para así poder tener una manipulación más tranquila y pues evitar el tema de pronto de llegarnos a tener contacto con todo este tipo de material que nos pueda llegar a enfermar. Perfecto, ya una vez hecho el mantenimiento a las tarjetas, en especial a esta que es la que estaba más contaminada, pues ya podemos manipularla mucho mejor. Bien, ahora, el siguiente paso es concentrarnos en el problema por el cual llega y es que no prende. Así que vamos a energizarla, para eso vamos a conectarla aquí. Vamos a hacer un video, vamos a hacer otro video donde vamos a hacer un pequeño tutorial donde vamos a enseñarle dónde se deben energizar o cómo saber dónde energizar, en qué conector energizar una tarjeta cualquiera que sea. Así que estén pendientes de ese video. Por ahora, vamos a energizar esta. Ahí está, totalmente energizada. Vamos a encenderla. Suena los relevos. Pero vemos que la tarjeta pues no nos enciende. Muy bien, quiero que pongamos nuevamente atención a cómo se está presentando este problema. Ya acabamos de verlo, pero vamos a volver a hacerlo para que nos quede mucho más claro. Ahora, vamos a prenderla. Se escuchan los relevos. Y por último. Perfecto. ¿Por qué quiero que pongan atención a cómo se presenta el síntoma? Y es porque ya habíamos mostrado un video, o sea, ya habíamos montado en nuestro canal un video de una Samsung Cargafrontal. Espero vayan y lo vean, si no les voy a dejar la etiqueta por ahí para que lo vean. Donde se presenta el mismo síntoma. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que este modelo inverte también le sucede muy similar a el sistema inverte de carga frontal. Aquí, vamos a quitar esto. Aquí, vemos dos relay. Este grande y este pequeño. Y resulta que este relay grande es el que activa la salida para el resto de funciones de la lavadora. Para que llegue corriente para el motor, perdón, que llegue corriente para las electroválvulas, para la bomba, para el motor drive. Bien. Para el motor no, puesto que este es un sistema inverte. Entonces, lo que vamos a hacer es destapar esta zona para tener acceso a estos dos relevos. Y este en especial, que es quien activa aquí a un circuito de autocopladores, el cual detecta la señal de corriente alterna. Así que, vamos a destaparlo y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Perfecto, ya la destapamos y ahora sí ya tenemos acceso a esta parte del circuito que es la que nos interesa. Bien. Ahora lo que vamos a ver y a poner atención aquí es, aquí tenemos el puente de rectificador o el puente de diodos. Aquí tenemos el relay azul, el que vemos aquí. Y aquí tenemos el relay más pequeño. Y aquí hay un fusible. Aquí está el fusible. Si lo vemos, es este que vemos aquí. Este es el fusible. Así que vamos a verificar que este fusible, primero que todo, esté bien. Que esta resistencia, esta es una resistencia que puede ser una NTC o una PTC. Ya ahora lo vamos a ver. Y vamos a obviamente a verificar que el relay se esté activando. Listo, vamos a poner nuestro multímetro en continuidad y vamos a verificar el fusible que les comenté. Este que vemos aquí, con este que vemos aquí, no nos está generando continuidad. Por lo tanto, vemos que este fusible está totalmente abierto. Entonces lo que vamos a hacer es destapar esta zona. Vamos a retirar la silicona de esta zona para tener acceso al relay y tener acceso al fusible. Perfecto, ya aquí retiramos la silicona. Ahora sí vamos a tener un mejor espacio para medir. Aquí estamos midiendo el fusible. Y realmente no nos mide continuidad. Que es lo que estamos buscando, que nos mide continuidad. Ok, entonces ya sabemos que está totalmente abierto. Así que vamos a hacer un pequeño puente. ¡Gracias! 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 Perfecto, ya hicimos ahora sí el puente. Verificamos. Correcto. Ahora sí vamos a energizarla nuevamente. Ahí ya está energizada y vamos a darle power. Y ahora sí ya tenemos encendido de la tarjeta normal. Lo que sucede es lo siguiente. Que al energizarla, en este circuito que vemos aquí, que es un autocoplador, debemos de tener 60 Hz. Entonces, vamos a hacer aquí una medida, entre su pin número 1 y número 2, debemos de tener 60 Hz. O 60 Hz, ahí están. Mientras no estén esos 60 Hz, entonces la señal que envía el autocoplador al microcontrolador, pues indicará de que no hay presencia de voltaje alterno, o de una línea de voltaje alterno. Por ende, ella no nos va a encender. Entonces, si la prendemos, ahora sí nos enciende. Y nos genera código de error, porque ya no tenemos nada conectado. Listo amigos, espero que este video hasta aquí les haya gustado y recuerda, dale like. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir. Recuerda, a veces, tener la información es lo que nos permite avanzar o hacer un trabajo mucho más fácil. Recuerda que si te gustó este video, manita arriba. Compártelo con tus amigos, compártelo en tu grupo de WhatsApp y en tu grupo de Facebook. Recuerda que también estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Y no se te olvide suscribirte aquí, abajo, en el botón rojo. Activar la campanita, porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.